Buenas Rodríguez Buenas ¿Qué tal ha ido el Gran Premio de Portugal? A ver, haznos un balance así general de todo el fin de semana Bueno, el primer día del fin de semana fue viernes, la verdad que la verdad que fue bastante bien sobre todo la primera toma de contacto estábamos a un segundo de la cabeza de carrera y la verdad que me encontraba bastante cómodo con la moto después tuve una caída y después de la caída todo ha ido mal el sábado hemos encontrado algunos problemas en la moto el basculante un poco torcido y algunos problemas pero bueno no hemos podido rodar lo suficiente que hemos querido el tiempo el tiempo ha sido más o menos bueno y la verdad que que no es un fin de semana para estar contentos yo creo que se podría haber hecho bastante mejor la moto es una moto muy complicada y nada, hay que seguir trabajando con ella a ver si a ver si le terminamos de de encontrar el camino pero no es un trabajo fácil es un trabajo difícil la verdad y nada, el fin de semana poniéndole una nota del 1 al 10 yo creo que un 4 no es aprobado y en cuanto a la carrera como ha sido la salida ha sido diferente a la de Jerez que recuerdo que dijiste que no te había salido bien y eso si bueno la salida más sorpresa ha sido buena si yo esperaba hacerla un poquito mejor pero bueno por lo menos ha sido mejor la de Jerez y mejor que la de Jerez he metado un pasito yo creo que para el siguiente tendremos que no jugar un poco más a ver el problema el problema el problema es también que la moto y yo no nos conocemos es un problema es un problema grande pero bueno seguiremos trabajando y buscando y a ver si siempre lo puedo estar más allá muy bien algo más tío para alemán no para alemán espero que estén más flaco que pena que te hayas cortado el pelo y yo no te has cortado tío vale